Cosas que no sabías de FIFA Ultimate Team. ¿Sabías que EA Sport a revelar las medias de este año de FIFA 22 para el Newcastle? ¿Mostraron a Maximin como inglés en vez de francés? ¿Sabías que Inzaghi y Valderrama son los iconos con menos defensa en toda la historia de FIFA Ultimate Team? ¿Sabías que esta carta de Gómez, héroes captain de FIFA 22, es su primera carta en toda la historia de FIFA Ultimate Team en tener más 90 de ritmo y más 80 de pase? ¿Sabías que del Piero Moments de FIFA 19 salía como extremo izquierdo? Y ahora en FIFA 22 sale como SD. Otro icono que también cambiaron su posición fue Fanetti. En FIFA 19 salía como MCD y ahora este año en FIFA 22 sale como lateral derecho. Y el último icono que también cambiaron de posición en FIFA Ultimate Team fue Seedorf.